La canción abre Coyotendo la maravillosa Que te comparte en mi tierra Vamos, vamos, querido A perdonar por la breva Coyotendo la maravillosa Que te comparte en mi tierra De las tres filas Una ropa de alegría Una sola se confía Por su gran morir En su sol porcina La esperanza se desvía Que te comparte en mi tierra 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 Que te comparte en mi tierra